Otro año que queda atrás, ni momentos de recordar, cuando hay mis sueños más, que hay otra vida. Los problemas vienen y van, y al final todos siguen igual, y no hay montaña que pueda amar, que la voluntad. A ti, 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 a ti. Para desearte lo mejor, desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a alogar, Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar. Venga a casa, venga a casa, que ya llegó la Navidad. Venga a casa, venga a casa, que ya está aquí la Navidad. Venga a casa, venga a casa, que ya llegó la Navidad. Venga a casa, venga a casa, que ya está aquí la Navidad. ¡Viva! Venga a cantar, con amor y cariño que viva, en esta...